Y si yo llego a saber que ese beso iba a ser nuestro último momento íntimo Me quedaba un rato más contigo, quedaste un rato más conmigo Vamos a hablar, baby, dime qué te pasa A dialogar, no hace falta una mudanza Los errores pueden ser a veces enseñanza Los últimos que perdemos son las esperanzas Ahora yo te mando flores en anónimo Hoy estoy triste junto a todos sus sinónimos Todo fue por culpa mía, un efecto dominó Te lo juro que me quedo un rato más Y sé que me voy a arrepentir si no hago nada De qué me vale mentir si ya no valgo nada Con calma de una no hay que enamorarnos más Pero si me das la oportunidad Yo puedo cambiar Y no por ti y por los dos No te voy a fallar Si siempre le pido a Dios Que te cuide y que siempre esté feliz, nunca triste Que regrese por las mismas puertas que te fuiste Pero al parecer ya te decidiste Me dejaste en visto, por lo menos me elegiste Pero si tú vuelves Te juro que esto se resuelve Solo dame un minuto si lo tienes y si no está bien De descansada te lo juro, estoy cansado también Pero si tú vuelves Te juro que esto se resuelve Solo dame un minuto si lo tienes y si no está bien De descansada te lo juro, estoy cansado también Pero si tú vuelves Te juro que esto se resuelve Por favor, te voy a pasar Te juro que esto se resuelve Gracias por ver el video.